Bueno, en esta ponencia nos acompaña Carlos Yagüe, es ingeniero industrial e ingeniero técnico industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, MBA en la Escuela de Negocios, de la Escuela de Industriales de Negocios, tras 15 años de experiencia en el sector del agua, actualmente desempeña funciones en la General Electric, como director de ventas en España y Portugal. Ha trabajado como responsable en proyectos internacionales de tratamiento y abastecimiento de aguas potables en Angola. Project Manager en el proyecto de desalación en la India e inició su andadura profesional en materia de medioambiente con DRASI. Y damos paso a Carlos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a los organizadores de estas jornadas la oportunidad que nos ha habido de presentar nuestros estudios o divulgaciones, sobre todo, de nuestros académicos que han presentado antes. En mi caso, cuando recibí la invitación a esta jornada, consideré importante poder transmitir y divulgar un poco la experiencia propia que habíamos tenido en General Electric, gracias a las tecnologías que poseemos y a los procesos que realizamos. Desde hace unos años, aparte de llevar la parte comercial de España y Portugal, en General Electric estoy como director de desarrollo de negocio para Europa en proyectos integrados. Proyectos integrados dentro de la empresa son aquellos que están combinados por diferentes tecnologías que tenemos dentro de nuestro porfolio. También, por el alcance que tienen estos proyectos, porque a veces no solo somos suministradores de la parte técnica de equipos, sino que somos los procesistas, en determinadas circunstancias, constructores, operadores de las plantas. Y, sobre todo, al final, tanto en el sector industrial como en el municipal, lo que nos vienen a demandar los clientes son unas garantías de proceso de funcionamiento de la planta. Entonces, cuando hay que aportar también garantías es cuando un poco aumenta nuestro alcance, tenemos que construir, operar, y en determinadas circunstancias también financiamos los proyectos. Entonces, yo un poco, la función que tengo para Europa es encontrar ese equilibrio de lo que nos solicitan y de lo que podemos ofrecer. En concreto, en la parte de biogás, tenemos una serie de tecnologías que ahora os presentaré un poco por encima. He traído unos vídeos que yo creo que es un poco más dinámico que una explicación personal realizada por mí. Y luego os quiero presentar un par de proyectos en los que yo he estado desarrollando y trabajando este último año. Uno basado en digestión anaerobia, con aprovechamiento de agua para industria. Y otro municipal, con hidrólisis biológica, generación de biogás. Y, bueno, en ambos casos, como antes la otra ponente Gracia comentaba, se intenta unar la parte técnica, la económica y la legal. Pues eso es un poco la función quizás más importante nuestra, que las soluciones que ofrecemos tienen luego que tener una viabilidad económica. Es decir, al final el equilibrio financiero que demanda la industria es que las inversiones tengan un retorno y en la parte municipal, pues que también haya un retorno quizás no tan exigente como en industria, pero sí que permita que los proyectos se puedan realizar. Como os decía, bueno, ya eléctrica al final, en algún estudio que se ha publicado últimamente por valoración de la compañía o por facturación, etc., dicen que somos de las empresas más grandes del mundo en el sector del agua, si no la más grande. Esto, dentro de nuestro grupo, que factura 240.000 millones de euros al año, los números que hacemos a nivel agua, pues representan un 3% de la compañía. O sea, somos dentro de este conglomerado industrial de más de 50 subempresas, digamos, pues somos una parte muy pequeña. Pero el ser una empresa global nos permite tener una visión 360 casi de todo lo que ocurre en el mundo, de tener una idiosincrasía de problemas que al final nos nutren un poco en la experiencia y en la búsqueda de soluciones. Y, concretamente, en Europa, desde hace ya unos años, aunque la empresa es una empresa americana, tenemos un centro de excelencia que significa que los recursos de la región a nivel europeo son propios. Es decir, en Europa, pues tenemos todos los ingenieros de proceso que al final dan soporte, digamos, a la región, pero que el know-how, pues lo tenemos aquí ya cerca y no tenemos que cruzar el charco para preguntar a un compañero en Estados Unidos de cuál sería la solución. Desde hace unos años, Europa, a nivel de agua, está creciendo mucho más que Estados Unidos y, bueno, pues tenemos unos grandes procesistas, gente que entiende los problemas, digamos, y gracias a las soluciones tecnológicas propias que tenemos, pues podemos encontrar esas propuestas que hacer, ¿no? Bueno, General Electric, lo bueno que hemos tenido es que hemos tenido recursos disponibles para investigación desde hace muchos años y cuando hemos considerado importante y relevante comprar o adquirir alguna tecnología, pues hemos podido salir al mercado y comprar empresas, ¿no? Eso es un privilegio, pues que está al alcance de pocos y lo que nos ha permitido, pues al final ha sido crecer en el porfolio de productos y de soluciones que tenemos y, bueno, pues aquí está la lista interminable de empresas que se han ido integrando en el grupo. La última que entró fue Monsal, es una empresa de origen inglés especializada en digestión a Nairobi en tratamientos avanzados. Y esta empresa fue adquirida porque hace unos cuatro años tuvimos unas jornadas de estrategia donde se cocinó la idea de que las plantas de depuración fuesen generadoras de energía en vez de consumidoras, ¿no? Hoy, cuatro o cinco años después, esto parece una obviedad, pero bueno, en el 2013-2012 fue un poco la línea estratégica que trazó la compañía. Se creó el concepto de neutral energy, que ahora mismo, bueno, pues ya está en boca de todos y lo que se intentó fue poner en valor tecnologías propias que pudiesen alcanzar este concepto de autoabastecimiento y las que no teníamos en ese momento, pues se hizo una inversión en adquirir, ¿no? Fue por lo que entramos y pudimos comprar la de Monsal. Entonces, os voy a poner dos o tres vídeos rápidos que definen el concepto y luego las cuatro patas que sustentan a nivel tecnológico. Processe el agua de depuración requiere mucha energía. En los Estados Unidos, solo, cuenta por 3% de la carga eléctrica nacional. Esa es suficiente energía para poder poder poderar 2 millones de hogares. Pero podemos cambiar esto. En vez de usar tanta energía, podemos tapar en el potencial de agua de depuración para transformar plantas de plantas de consumidores grandes a producadores de energía. Por optimizar cuatro key áreas en la agua de depuración, podemos ayudar a los municipales a alcanzar energía neutralidad. Primero treatment captura el insolubre organismo de agua, reduciendo la demanda de energía energética para la biología. Leap Primary, un enhanced-treatment tecnológico, performa esta función en una fracción de la fuente de convencional procesos. Following the primary step, the remaining organics and nutrients are removed from the waste water by biological treatment. The microbes in this process require oxygen to metabolize organics and nutrients. This accounts for the highest energy demand in the treatment process. Our innovative Membrane Aerated Biofilm Reactor Technology, Z-Lung, reduces the energy consumption of this process by four times. In the sludge treatment step, GE's Monsel Advanced Anaerobic Digestion Technology maximizes the conversion of sludge into biogas while minimizing the digester volume compared to conventional digestion. Finally, our powerful Yenbacher gas engines convert the biogas produced during anaerobic digestion into electricity and heat. This energy can be used to power the treatment process with excess energy exported to the grid. Energy costs are on the rise, and regulations keep getting stricter. This won't change, so the ability to reduce energy consumption while increasing energy production isn't just an aspiration. It's crucial to the economic and environmental sustainability of your community. The future of waste water treatment is energy neutrality. At GE, we're not waiting for the future. Monsel, al final, is a technology of advanced anaerobic digestion. Basically, it's applied to the line of fangos. What we intend is, through a biological hydrolysis, to do a previous treatment that we do not have to be used in the digesters. We work with a concentration of more or less than 7%. The fangos have a component, it can be a component municipal or industrial, indiferently. It's important, through the process, the rate that we produce in the digesters, augmenting the concentration, with that pre-treatment pre-treatment, we're able to use 30% more of the efficiency of the digesters, which facilites to treat more fangos or, in a depurator, that is, with 4 or 5 digesters, eliminate one of them directly. We produce less fangos also in the process and then, we create a subproduct that is very important that is, through the fangos, this bio-sólidos that we produce, which we can use it for agriculture, or you can use it to be a fangos that have no type of useful into a fin tener un fin. Hasta ahora, pues, un poco la línea, la frontera que había que superar era el tema de eliminación de patógenos, de virus, etcétera. La hidrolisis térmica, que es la que antes han presentado quizá de forma más profunda, bueno, pues tiene, adquiere también ese, o puede llegar a producir ese fango tipo clase A, pero mediante calentamiento y pasteurización de altas temperaturas. Aquí trabajamos a rangos de 45-55 grados en ese pretratamiento y 35 en el digestor. Entonces, desde el punto de vista de consumo energético, somos más eficientes porque consumimos menos energía, no por otra cosa, y luego producimos a través de un poco el proceso, el diseño proceso que tenemos, pues somos capaces de producir un 30% más de gas, digamos, versus tratamientos convencionales, ¿no? Eso de cara a la rentabilidad de una inversión, al final favorece mucho los números. Una de las tecnologías propias que tenemos, esta sí os la voy a presentar a través del vídeo, porque en materia de línea hidráulica, en línea de aguas, perdón, digamos, la aireación de los digestores aeróbicos, en este caso, es uno de los principales consumidores de las plantas, y tenemos una nueva tecnología de membranas que es capaz de actuar como difusores de aire puro, mejorando ese rendimiento, ¿no? Entonces, esta que quizás no es conocida de momento en el mercado, porque la hemos tenido en desarrollo y ahora ya estamos haciendo las primeras adaptaciones a plantas existentes y nuevas plantas, sí que yo creo que es importante presentarlo a su momento. Removing nutrients and organic pollutants from sewage is a critical element of wastewater treatment, and it's one that accounts for over half of the energy demand in a wastewater treatment plant. During secondary treatment, bacteria metabolize these nutrients and organics and rely on a steady flow of oxygen to get it done. Oxygen is typically delivered by pumping air through diffusers to create bubbles, but most of the oxygen rises to the surface without being used, so efficiency is limited and valuable energy is wasted. At GE, that's where we saw the opportunity for a new approach. GE ZLUNG is the simple solution for low energy biological treatment. Like GE ZWEED membrane filtration technology, ZLUNG cassettes are installed directly into the bioreactor, but whereas ZWEED uses a water permeable membrane to separate solids from liquid, ZLUNG uses an innovative gas transfer membrane to deliver oxygen directly to bacteria. A blower delivers low pressure air to the top of each membrane. As that air travels down the inside of the hollow fibre membrane, oxygen diffuses outward, where it's consumed by bacteria that have collected into a biofilm on the membrane surface. Now, as wastewater passes through the bioreactor, the bacteria are supplied with oxygen at four times greater efficiency compared to conventional bubble aeration. Energy consumption is reduced, and nutrients and organic pollutants are removed, all in a footprint that's a fraction of what's required for conventional treatment. Bacteria are also given an ideal location for growth, in direct contact with the oxygen source. And when the bacteria mature into a thick biofilm, periodic aeration of the membrane cassette controls its growth. GE ZLUNG, the simple, innovative way to increase capacity with an existing footprint. Cut energy demand and meet more stringent regulation standards. Take the energy waste out of your waste. Vale, entonces esta, bueno, LEAP PRIMARY es otra tecnología que tenemos de pretratamiento que digamos que vendría a sustituir a los decantadores primarios, vale, también siendo más eficiente. Y por último, pues los modores de cogeneración de JEMBAKER, que es marca propia, un rendimiento, conversión muy óptimo, pues al final estas cuatro tecnologías integradas nos permiten producir un poco los unos ratios de rendimiento muy interesantes que facilitan inversiones. En cuanto a nuestra tecnología de anaerobic enviar para reactores anaerobios, aprovechamiento de biomasa, nosotros en el sector de membranas tenemos la tecnología CIWID, que es bioreactor de membrana en reactores aeróbicos, al final, bueno, pues con ultrafiltración se produce una calidad de permeado que todos conocéis, mucho más, de mejor calidad, son sólidos, turbidez, eliminación biológica, patógenos, etcétera. Entonces, lo que hemos intentado o lo que hemos hecho con esta tecnología ha sido combinar una generación de gas donde la concentración en el reactor se puede aumentar de los ratios convencionales, pues se puede triplicar, cuadriplicar, lo cual permite que trabaje mucho mejor. Este sería un poco un diseño de este anaerobic enviar, es completamente cerrado, no produce olores, organolépticamente no tiene ningún problema. El consumo energético de los MBR es que en la producción de la aireación de las membranas, aquí lo hacemos con el propio biogás que se produce en el reactor anaerobio, lo cual hace que el rendimiento energético sea muchísimo mejor. Recirculamos del tanque de membranas al digestor. Al final, tenemos unos ratios de producción de fangos muchísimo más bajos, un 80% más o menos en el caso estándar, y todo eso pues permite unos significantes ahorros. Y aquí os voy a presentar uno de los proyectos que ahora mismo ya estamos en ejecución, esto es en Europa, concretamente en Inglaterra, es una empresa del sector alimentario, que bueno, las primeras reuniones que tuvimos con ellos, el driver o el motivador de lo que querían hacer era primero reutilizar agua por la huella del footprint de water, que tenían unos consumos elevadísimos y bueno, eso estaba penalizado dentro de su sector. Lo segundo era que pagaban unas cuotas de vertido muy elevadas por el alto nivel de COD que producían. Y bueno, pues ellos realmente no querían, o sea, querían tener todos estos beneficios pero no podían invertir, digamos, dinero en ello o que los costes operativos de esa planta fuesen superiores a los actuales. Entonces, nos plantearon una reunión en, pues un poco esas necesidades y nos lanzaron la pregunta de si éramos capaces de diseñar una planta que permitiese reutilizar ese agua y también generar biogás para el autoconsumo de la planta. Ellos más o menos se venían a gastar mensualmente 82.000 libras al mes, o sea, unos 90-100.000 euros en cuotas de vertido y de captación de agua. Venían un sistema de tratamiento de agua residual completamente básico, o sea, prácticamente arcaico. Entonces, bueno, pues tras los primeros estudios les propusimos una línea de proceso basada, aquí la pongo un poco en detalle, en tecnología de digestión anaerobia, luego membranas de ultrafiltración para obtener una calidad de permeado que el agua pudiese ser susceptibles es reutilizada. Tenemos un tanque intermedio de almacenamiento, o buffer, ¿no?, para un poco temas operativos. Luego íbamos con doble paso de osmosis para tener calidad óptima de desagua de reutilización en cuanto a los criterios que ellos nos indicaron. Y, por último, pues un policing de ultravioleta, pues un poco más a nivel, bueno, pues casi cosmético, ¿no?, porque ya con la osmosis estos números, bueno, la calidad del agua que se genera verá suficiente. Bueno, entre medias el GTM, que es el gas transfer membrane, que es, tenemos un, o hay un componente de riesgo del gas que se queda introducido dentro de las propias moléculas de agua, que luego hay que eliminar, ¿no? Entonces hay distintas tecnologías, hicimos un estudio, al final en fase de piloto propusimos una y en fase de ejecución nos hemos decantado por otra, ¿no? Lo que os decía un poco el tema financiero, el aspecto financiero que era muy relevante para esta empresa, aquí os he puesto los grandes números, ¿no?, para que veáis un poco el estudio de detalle que hay que realizar, dónde se puede llegar a obtener ahorros. Aquí fue muy importante el, no solo, bueno, por supuesto todo el biogás que se generaba, tenían calderas ellos en producción, en planta, con lo cual, bueno, hay un tratamiento posterior del biogás para que pueda ser utilizado en las calderas. Esto conllevaba una reducción en sus costes relevante. Toda la reutilización del agua también. El vertido, ya no solo por cantidad, sino por calidad, eliminamos mucha materia orgánica en esa línea de proceso, hace que las tasas de vertido disminuyan. Otro factor muy importante fue el agua que se reutiliza, la calidad que tiene hace que el blowdown de las calderas se disminuya casi hasta una décima parte del consumo actual que tienen o de los ratios actuales. La huella de carbono en Inglaterra es una… Tienes que pagar impuestos por ello, ¿no? Y entonces al emitir menos… consumir menos electricidad y menos CO2, pues también se reduce, ¿no? Y, bueno, el equilibrio financiero que conseguimos ha sido que tienen un ahorro mensual en torno a un 10-15% de la factura. Y, bueno, esto es una operación que además nosotros construimos y vamos a operar durante 15 años, por lo que os comentaba al principio, de las garantías de proceso que tenemos que ofrecer. Y luego, pues, hemos entrado también en la operación, pues, a financiar, con lo cual, bueno, pues el cliente al final no tiene que utilizar fondos propios, ¿no? Vale. Como se me acaba el tiempo, os voy a dejar también, por si queréis consultar, el estudio que hicimos para una planta municipal. Básicamente, esta planta, os introduzco los highlights, tiene una cuota de producción de fangos elevada, quieren producir biogás, quieren tener una mejoría, digamos, en cuanto al rendimiento de producción de fangos. Y el estudio previo que ellos hicieron, lo hicieron con una hidrólisis térmica, también donde optimizaban digestión. Y, bueno, tienen que, esto es una empresa española, tiene que hacer una inversión potente de unos 10-15 millones de euros. Tenían un retorno en un tiempo de amortización de seis años y a través de la tecnología, que es biológica de hidrólisis y de Monsal, ¿no? Que es un poco eso, como os he comentado al principio, obteniendo unos rendimientos, pues digo, 25-30% superiores en cuanto a generación de gas y optimización de digestión y reducción de los costes operativos. Hemos pasado a tener en estudio, pues un retorno a la inversión de cuatro años, ¿no? Bueno, pues eso supone casi un 35% de reducción de los números que tenían ellos basados en hidrólisis térmica. Y creemos que, por lo tanto, bueno, pues es una tecnología muy interesante. Perdonad que si me he excedido un poquito del tiempo. Bueno, las conclusiones las dejo ahí y, bueno, mi contacto también. ¿Vale? Gracias. Aplausos.